hola a todos soy el capitán bienvenidos al canal estamos otra vez en la rueda de la fortuna voy a empujar un poquito más y vamos a ver hasta dónde llegó con chan yu vamos allá esta es la rueda de chan yu y lo dejé en 42 tiradas luego pues bueno la de la gratis y gratuita de 400 gemas esas dos han sido 24 pero voy a intentar llegar a 70 porque aquí yo creo que puede compensar aquí en 10 esculturas aparte aceleradores pero esto no lo miro miro las 10 esculturas y con que me toquen 8 en estas tiradas como que me toquen 8 ya me sale a cuentas ya me será cuentas me refiero por porque van a salir a mil gemas cada escultura los intentó que me salga siempre a menos de a menos de mil entonces bueno vamos a probar aceleradores a saco me han salido pero en una escultura bueno las 10 del nivel 45 vamos a continuar bueno una dos ya tres y la última tirada bueno una generarca dos genericas bueno y estas son las tiradas bueno realmente no llega a 8 aquí me van a dar 10 pues bueno 10 y dos genericas bueno una generica no perdón dos genericas y una suya que me han tocado una o dos ahora vamos a mirar a chan yu sí que me han tocado me parece que me han tocado dos ahora mismo bueno han sido dos genericas y han sido dos sueltas suyas han sido cuatro en total bueno pues cuatro y las que me dan son 14 no llega a las 18 para que me salgan a mil pero bueno es verdad que llevaba buen ratio de las anteriores pero bueno ha sido para confirmar lo que yo estaba diciendo el otro día de que llegar hasta las 45 creo que es lo más óptimo para que salgan respecto al intercambio con la escultura con las gemas salga mejor si llegas a las 45 tocan tienes más cofres por el medio tocan bueno más o menos te va tocando alguna escultura tampoco es que me haya tocado ninguna de 8 y bueno al final pues te sale a menos de mil gemas la escultura en cambio cuando ya apuestas por más tiradas en las que no hay cofres como ha sido de los 45 a 70 pues también ahí depende de la suerte y la rueda pues no es que esté dando muy buena suerte así que tienes que contar con las que te van a dar en los niveles los niveles siguientes como es el 70 que te dan 10 y bueno pues me han tocado solo dos genericas y dos dos específicas de chanju entonces bueno realmente en este ratio no me sale bien me sale a más de mil gemas la escultura pero bueno como tenía mejor ratio aquí pues bueno está compensado pero no creo que realmente compense el pasar de 45 lo he hecho ahora para probar para confirmar mi teoría pero está confirmada sale mejor hasta la 45 tirada 45 y os van a salir creo yo que siempre o casi siempre a menos de mil gemas la escultura os puede llegar a salir que a mí me sale una vez hasta 750 gemas por escultura está muy bien más barato que esto no va a tener no vais a tener nada entonces bueno ya mañana con la gratis la 400 ya llego a esta y tendré las 10 esculturas de chanju luego quería enseñarnos también el árbol creo que chanju depende con comandante sea sea primero y no sé si al final en realidad sea mejor chandra de primero o chanju el por qué lo digo es porque tiene una regeneración de rabia más fuerte suelta la habilidad antes necesitas los requisitos de rabia 850 siendo primero y siendo segundo no entonces va a tardar va a tardar en sacar la habilidad con chandra de primero aunque le dé más daño y en cambio chanju de primero va a soltar antes la habilidad entonces no sé que va a compensar más si chandra de primero o chanju habrá que probarlo habrá que probarlo pero puede ser que que depende también quien esté en la bandera o en la ciudad pues que sea chanju de primero en todo caso bueno pues yo ya lo tengo ya 60 y estos son los árboles que creo que pueden ir mejor en este apuesto por habilidad sobre todo daño habilidad y el árbol conquistando pues para atacar bastiones ciudades y luego esto aquí la regeneración de rabia y la salud este es un árbol potenciando sobre todo daño habilidad que tiene muy fuerte chanju en este sigo potenciando este es un árbol que creo que también puede funcionar habrá que probarlos este creo que aquí potenció la habilidad y aportó defensa en caballería y restó el daño en conquistando bueno que sea bastiones o ciudades que quizá este árbol sea mejor para campo abierto este árbol sí que lo veo más para campo abierto que para rally pero bueno sería de lo que os digo probarlo y el tercero es un poco de todo aportó lo mínimo que hay que aportar el árbol de habilidad aportó el daño a conquistando para atacar bastiones y ciudades y aportó también defensa en caballería entonces creo que aquí el daño de daño recibido en 12% eso es por defender más entonces yo creo que este es el árbol digamos más equilibrado pero no tiene por qué ser el mejor yo quizá veo más fácil para rally que funcionen cualquiera de estos dos es una idea pues viendo la salida desde chanju viendo además el tipo de rabia como puede ser el can pues el can siempre se le ha fortalecido más el árbol de habilidad por eso por potenciar su punto fuerte y bueno habrá que ver un rally habrá que hacer pruebas habrá en campo abierto también habrá que ver reportes y bueno habrá que probar también en pasos nivel 1 que probaremos en el 140 en fin de todas esas cosas que hay que probarlo para saber cómo funciona estos tres árboles creo que son los mejores para chanju habrá que ver en qué situaciones o sobre todo cuál de estos dos me interesa más para rally ya veremos así que bueno esto ha sido esto ha sido la prueba que he intentado hacer para ver si compensaba tenía razón de la rueda creo que sí que hasta el nivel 45 es lo que compensa espero que os haya gustado el vídeo que sea servido así que como siempre darle like suscribiros y apoyar el canal y nos vemos en el siguiente hasta luego